¿Qué se siente de ser el fantasma de la ópera? A ver, hay muchísimas cosas. La parte romántica es muy lindo. ¿La hiciste dónde, el fantasma de la ópera? La hice en Londres primero y ahora estoy haciéndola en Madrid. ¿Y ahora en Madrid? Sí, estamos de vacaciones ahora, de verano. Pero vuelvo en un mes. ¿Y es la misma obra? No, la de Madrid es una producción nueva, que está buenísima también. ¿Pero qué cambia de la obra? Toda la puesta en escena. O sea, la música es la misma, el libreto es el mismo. Y el tiempo es el mismo. Y el tiempo es el mismo de donde transcurre la historia, pero la puesta en escena es distinta, más moderna, más rápida, más ágil. Y más real en cuanto a la interpretación, porque yo hice el fantasma de la ópera y era un poco más un hipnotizador. Así era en Londres. Claro, todo más estereotipado y más fantasioso. Pero así también en Estados Unidos, en Broadway. Todo más fantasioso y ahora en esta que hacemos es más humano. ¿Te gusta más ese estilo? Me gusta más porque pude poner más de mí. Más de vos. No estoy repitiendo el trabajo de nadie, sino que este lo creamos nosotros, con este equipo nuevo. Y me siento mucho más libre. La pasa fatal el personaje. Es horrible, pobrecito. Pobrecito. La pasa fatal. Es horrible. Sí, sí, sí. Y aparte yo tengo ciertos, como actor, cuando vos ensayás, trabajas un poco la memoria emotiva para buscar en tu interior, ciertas emociones que las tenés trabajadas, yo hago terapia, entonces lo tengo todo en su lugar. En sus cajoncitos. A veces. Y claro, en época de ensayos es que cuando uno hace, ok, vale, dejó salir esta tristeza, dejó salir la violencia, o dejó salir... Y después, claro, medio como que se automatizan. Son como disparadores de emoción. Entonces yo termino hecho mierda. A pesar de que no estoy emocionándome yo, sino el actor. Pero agotado. Pero claro, ya se me disparan esas cosas, termino llorando, estoy así. Es decir, es agotador. Y lo malo es eso, en realidad es la frecuencia, porque si hiciésemos tres funciones a la semana, óptimo, pero hago ocho. ¿Ocho en Madrid a la semana? Ocho a la semana. O sea, eso quiere decir... Lo malo es que... Pero ¿qué días? ¿Hay un día que haces dos? Hay dos días que hacemos dos. Ah. Ah, ¿la segunda? Sos el verdadero fantasma. Sí, estoy muerto. Estoy muerto. Pero a veces lo negativo es eso, nada más. Simplemente que te quitan poco... Demanda, demanda, demanda mucho. Claro, yo soy un sacerdote, ¿viste? Sí, sí, sí.